Hola aventureros, bienvenidos a un video más Si pensaste que no habría más video de las hermanitas y Baby Rick Pues estás equivocado Y bien hace varios días no se ha estado hablando mucho de ello El día de hoy te traigo nueva información Porque si chicos, Celeste ha estado publicando TikToks con Baby Rick La verdad está muy interesante ¡Perra no me des la espalda! ¡Qué demonios acabas de decirme! ¿Eh? ¿Qué dijiste grosero? ¡Déjame! ¿Qué haces? ¡Te amo! ¡Estaba jugando! Bruja ¿Qué dijiste? ¡No dije nada! ¡No dije nada! Y ya me dijo, y yo me enojé Espera, ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije, no me parece, estás pasándote Pero qué idiota Ahora bien, si hablamos de los chipeos No sé muy bien cómo terminará la cosa Sabíamos que Baby Rick tiene novia Esquimena Pero más nunca la vimos en los videos Y al parecer, Baby Rick no quiere estar con ella Sino con las hermanitas Ya que se le ve muy feliz con ellas Así que veremos en qué termina todo esto De todas maneras, si tienes alguna opinión Sobre esta situación Coméntala acá abajo Espero que te haya gustado el video Si fue así, sabes que me puedes dejar tu like Y además suscribirte al canal Ahora sí llegó el momento de despedirme Nos vemos en una siguiente oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!